La primera de la lista es la asambleísta de Pachacuti, Dina Farinango. ¡Silencio, carajo, estoy hablando! Silencio, que habla el quiste también. A ver, ella se abstuvo en la votación para destituir a los gallos que manejan la justicia ecuatoriana. ¿Pero saben por qué? Porque prefirió cuidar a su gallada, a sus ñaños, a su familia. El 31 de agosto de 2022, es decir, un día antes de la votación para destituir a los bancales del Consejo de la Judicatura, se daron un rico, delicioso y jugoso acuerdo con el Consejo de la Judicatura, mi querido Chimil. ¡Ah, caray, no! Su ñañita, Melida Janet Farinango Quilumbaquín, fue contratada, así como lo escuchan, en uno de los proyectos millonarios de la justicia ecuatoriana, en el proyecto Plataforma Electrónica Segura Notarial. Ahí te quiero ver, ahí la ñañita del asambleísta de P.K., de Pachacótic, será especialista de ejecución del proyecto, un proyectito que le costará al Estado 14 millones de dólares para armar un sistema virtual de notarías públicas. Esto fue un día antes de la votación, ¿no? Un día loco. La ñañita de la asambleísta, primero, no tiene título para ser especialista dentro del Consejo de la Judicatura. Ella es ingeniera ambiental y va a ganar 31.164 dólares al año. De hecho, en el documento al que tuvimos acceso, que el pollito lo pondrá en pantalla, gracias a nuestra querida Alpiste, se dice lo siguiente de manera textual. Por disposición de la vocalía número 4 del Consejo de la Judicatura, solicito autorizar por medio de su despacho la contratación del personal para el proyecto de inversión denominado Plataforma Electrónica Segura Notarial PESNOT, con base en la planificación establecida para el ingreso a partir del 1 de septiembre del presente año. Mira tú, hay tres cargos a disposición dentro de la judicatura. Escuchen bien, mis queridos chocholos. Uno, experto en desarrollo, es decir, tecnologías de la información y comunicaciones. Dos, experto en proyectos, esto es, administrativo. Y tres, especialista de ejecución de proyectos. Dos, ¿no? Planificación. De decir, planificación. Ya, por favor, queridos amigos, chocholos. ¿En dónde, en qué momento, se ajusta el perfil de la ñaña de Farinango a los requerimientos de la institución? Si es ingeniero ambiental, si hay manejo de riesgos naturales. ¿Qué tiene que ver con la administración de la justicia ecuatoriana? Por favor, explícame, mi querido Chim. ¡Silenso, carajo, estoy hablando! Ya, disculpe, no se enoje. Y eso no es todo, porque ha tenido una serie de ñañitos que viven de la teta del estado. ¡Uy, qué rico! En total son siete los ñaños Farinango, Quilumbakin, que les encanta hablar teta. ¡Habla en serio! Ellos son Farinango, Quilumbakin, Cristian Javier, Farinango, Quilumbakin, John Alexis, Farinango, Quilumbakin, José Vicente, Farinango, Quilumbakin, Luis Vinicio y Farinango, Quilumbakin, Marco Fernando. Mira, yo también quiero ser Farinango, Quilumbakin, entonces. Todos estos gallos trabajan en el municipio de Cayambe como promotor, auxiliar de comunicación, jornalero, analista de fiscalización, ayudante de obras y servicios y auxiliar de información intercultural. Mira tú, qué nombre tan lindo y rimbombante. Es decir, a todo el rancho ha metido a trabajar en el municipio de Cayambe. Todos los cuates, todos los brothers, todos los ñaños, todos, toda la familia Farinango. Pero la cosa no quedó ahí, mis queridos chochólogos, porque la señora Farinango, la asambleísta, te ofreció un empleo. Te ofreció un empleo, ¿no? Eh, qué lindo, ya tengo dos empleos. Como asesor uno. Exacto. Con una cifra nada despreciable de más de tres mil dolaritos. ¿Por qué no me fui, loco? Me hubiera ido. O sea, tú le estabas, eh, estabas cotejando la información, pidiendo la información. Exacto. Y te ofrece empleo. Y me ofrece trabajo. Fue a que le diga somos dos, porque trabajamos, porque trabajamos en equipo. Así es de decirle. Sí, sí, era lo que ha hecho. Era de que, oye, sí, porque me dijo, tengo una vacante de asesor uno y otra de asistente. Entonces, ahí calzabas bien para que puedas ser mi asistente, ve. O sea, seguías de asistente mío. Tú ibas de asistente y ibas de asesor uno. No, en serio, ya fuera de joda, me terminó ofreciendo trabajo, hermano. Uno se queda así. Al comienzo, lo negó todo, ¿no? Porque yo le contacté vía telefónica y demás. Entonces, le apreté un chance y le digo, qué casualidad que todos los Farinango Quirumbaquín trabajen en el municipio de Cayambe. No, asambleísta. Y qué es amativo que su hermana, siendo ingeniera ambiental, trabaje como especialista en un proyecto de la justicia ecuatoriana. No, qué es amativo. Ahí está la captura de pantalla para que vean que no miento. Y, ¿saben cuál fue la respuesta? Dijo, nunca he trabajado en el municipio. Así que, una vida que no pueden sacar nada. Y sería bueno entrevistarle a usted porque busco un comunicador. No, loco. Lo que digo es verdad. Estoy aquí un mes sin un comunicador. Y voy a analizar. Pásenme su hoja de vida, estimado periodista. Le escribe. Así le escribió a Churri. Así te escribió la asambleísta, Dina Farinango. Hubiéramos negociado dos por uno, hermano de una. Entonces, yo le respondí, contésteme las llamadas, acépteme las llamadas, por favor, asambleísta. Y ella me dice, no puedo aceptar llamadas. Estoy en un bus, mil disculpas. Le registraré para su hoja de vida, estimado. Uno que viene a Cote Harry y sale encontrando camello. Ay, 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 chita, ay, 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 ay. Tal vez te confundieron con... Contigo. Esos otros que son disque periodistas de investigación y que llaman extorsionado. Y les dan trabajo. Claro. Y les dan trabajo. Les dan trabajo, les hacen favores. Chuta, vete, ya me estoy arrepintiéndolo con tres lucas, sí, vamos nomás. Oye, pero eso no fue todo porque nuevamente te respondió, ¿no? Sí. O sea, yo también... Ah, no, tú, 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 ¿qué le dijiste tú? Como que le dije, a ver, espérese un ratito. Nuevamente me presento, ¿no? Soy Andrés Durán, editor de investigación de Radio Pichincha. Y la mamá me dice, gracias, ya le agrego, pensará lo que le dije. O sea, me dice, pensará lo que le dije. Pero es la fidez. Ya falla, yo caché todo. No, entonces le dice, yo le dije, a ver, confirme cuál es la oferta. Y ahí sí, ¿qué dijo mi querido Chibi? Te dijo que no, no tengo asesor uno, dijo, ¿no? Ni asistente. Tengo dos vacantes, dos por uno, o sea, estaba muy regalona la farmacia. Sí, dos por uno. La verdad, nunca lo he conocido a usted, te dijo, ¿no? No. Ni me he fijado. Respeto a cada profesional como hacen sus trabajos hasta ahí. Y siempre seré respetuosa de la autonomía que tienen. Pueden creerlo, ¿no? De ley le vende la conciencia al diablo. O sea, yo digo, ¿no? Si para decirte así tan abiertamente, que ven, yo te doy camello. No me dijo, a ver, no publiques esto y yo te doy camello. Me dijo, yo estoy buscando un comunicador. Así como que bien cuidadosa. Pero loco, yo veo ahí. ¿Vos lo ves? ¿O me estoy inventando? No, totalmente. Totalmente, porque es una manera de intentar comprarte la conciencia. Ay, que sí para ganar tres boquitas. Churri Farinango. De ahora en adelante me van a decir. Pero bueno, eso es lo que... A mí nunca me había pasado esto. La verdad es algo insólito. Nunca me había sucedido. Ya por acá me dicen que ya transebe con la Dina Farinango, que ya soy su nuevo asesor. A ver, gracias mi querida Isa por hacerme recordar que evidentemente no publiqué la respuesta. Pero después de lo que esta señora me dijo, la asambleísta Farinango, yo le dije, se equivocó conmigo asambleísta. Yo soy Andrés Durán, no Farinango. No compro ni me dejo comprar la conciencia con mi nombre. No intente manchar su oprobiosa forma de hacer política. Ah, yo pensé que le has contestado. Solo tres loquitas me quiere pagar como asesor. No, pues póngase alguito más a ver si lo pienso. Hagamos una cuatita más para los nados solidarios. No, eso es lo que les respondí. Ya les voy a publicar. Yo voy a tuitear esto porque esto es un delito. En serio se los digo, es delito. Pero bueno. Bueno, y ustedes deben recordar, queridos amigos, que nuestro presi le perdonó la vida días antes de la votación, pocos días antes de la votación, y pidió a la fiscalía el archivo de una demanda que le esclavó a cinco asambleístas de Pachacuti por pedir dinero y favores a cambio de votos. Lo que escuchaba.